¿Qué detallazo? Vengo a mensajear con la muerte Un acol set de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuando perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Adiós le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el doble pedo Por el junior agaché viejo Por el junior agaché viejo Por el junior agaché viejo Quiero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Delicos somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca Vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas No me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando En tres nos besamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro Que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me dejes cosas No me dejes pendientes Somos dos personas Que conectan tu mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos En cuatro te pongo en saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Si, ese acordeo compale No te voy a rogar Originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Si tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente Vente, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!